Hola que tal amigos yo soy Héctor John de Audioproduccion.com volviendo con nuestra serie de videos de 31 días, 31 maneras para mejorar tus mezclas el día de hoy les voy a dar un tip bastante utilizable para sus mezclas que es como hacer que la ecualización del bombo y el bajo pues realmente se casen uno con el otro para que los dos puedan funcionar en armonía bueno pues en este caso por aquí tengo una batería, la batería y un bajo que están ejecutándose a la misma vez y quiero que escuchen primero como suenan ambos elementos, vamos a escuchar bueno pues si escuchamos realmente escuchamos que el bajo está un poquito más prominente en la mezcla quizá puede ser una cuestión de volumen pero yo creo realmente el bajo y el bombo pues siempre tienden a pelearse un poco porque ocupan el mismo rango de frecuencias entonces siempre uno como ingeniero de mezcla pues tiene que decidir en algún punto cual de estos dos instrumentos es el que digamos va a sobresalir en la mezcla y todo depende bueno pues de la canción, o sea si tenemos una canción que es de rock bueno pues igual queremos que el kick, que el bombo siempre esté más presente que el bajo si es una canción de hip hop o R&B bueno pues igual queremos que el bajo esté un poquito más presente en este caso es una canción de rock entonces voy a elegir para que mi bombo sea el que esté más prominente en este caso lo que hago es voy a abrir el ecualizador de 7 bandas de Pro Tools y voy a trabajar básicamente con las frecuencias bajas del bajo lo que voy a hacer, lo que siempre me gusta hacer es primero aumentar las frecuencias para ver qué frecuencias pueden ser las que están ofendiendo y después de eso bueno pues ya hago un corte sustractivo para remover esas frecuencias vamos a escuchar el bajo y el bombo a la vez bueno pues aquí como aumenté estas frecuencias en 68 Hz si están escuchando en unas bocinas de laptop pues quizá no lo van a percibir pero si están en audífonos o en monitores si se percibe un poco más cuando empecé a aumentar aquí esta frecuencia realmente empecé a perder un poco de los bajos del bombo y solamente escuchaba las frecuencias altas donde está el ataque entonces lo que voy a hacer es de que voy a hacer la Q que es la que determina qué tan amplia es la curva de mi ecualización y la voy a hacer un poquito más angosta para poder reducir estas frecuencias y las voy a reducir por aproximadamente unos 3 decibeles vamos a ver cómo funciona esto bueno pues aquí realmente sí sí hay un cambio bastante bastante lo podemos escuchar bastante bien porque esas frecuencias bajas que igual están ofendiendo a las frecuencias del bombo bueno pues las removemos y tenemos un poco de más claridad en el bombo ahora lo que podemos también hacer en el bombo es abrir otra vez nuestro ecualizador y aumentar ahora esas frecuencias esa digamos ese punto tonal del bombo para acentuarlo un poco más y esto lo hacemos de esta manera pues aumenté por 3 decibeles esta frecuencia donde creo que está el centro tonal de nuestro bombo y también removí alrededor de 157 hertz para ahora sí hacerle campo en estas frecuencias al bajo y que no estén peleando entonces los dos vamos a ver otra vez cómo suena esta frecuencia bueno pues removiendo esta frecuencia realmente le hacemos un lugar a que las frecuencias del bajo también puedan ser percibidas correctamente entonces bueno pues espero que este tip les sirva amigos para que encuentren siempre ese punto de digamos de buena relación entre el bajo y el kick porque es muy importante tener siempre nuestras frecuencias bajas en un lugar correcto para que pues también las mezclas tengan más punch y más definición ¿no? bueno pues amigos yo soy Héctor John de audioproduccion.com trayéndoles 31 días, 31 maneras para mejorar tus mezclas espero este tip les haya servido muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!